Autoridades federales trasladaron a Reos al Centro Federal de Reinserción Social de Ramos Arizpe, luego de la detención de José Antonio Yepes Ortiz, líder del cártel de Santa Rosa de Lima a quien se le conoce como El Marro. Entre los prisioneros, se encuentran integrantes de la delincuencia organizada ya sentenciados. En punto de las 7.30 horas dos aviones Boeing 727, uno de ellos con rotulado de la Guardia Nacional y el otro de la Policía Federal, aterrizaron en el aeropuerto Plan de Guadalupe, donde ya eran esperados por decenas de militares que custodiaban la zona. Mientras se daba el descenso de los reos y ascenso a los cuatro camiones que los trasladarían por tierra hasta el ejido Mesillas, dos helicópteros de la Marina Armada de México sobrevolaban la zona conurbada, y unidades de policía federal patrullaban las calles aledañas. Los casi 60 reos fueron recibidos con una box lunch que incluía un almuerzo balanceado entre frutas y platillo fuerte, alimentos que consumirían durante el trayecto de más de 90 kilómetros, recorridos en casi una hora y media. Cada 5 kilómetros, a lo largo de la carretera a Monclova número 57 y la estatal que conduce al penal, fueron colocados dispositivos de seguridad, encabezados por 10 elementos de la Sedena y dos unidades tipo Silverado. Más tarde, alrededor de las 16 horas arribaron a la ciudad el resto de los prisioneros, quienes siguieron el mismo protocolo de seguridad hasta llegar al centro penitenciario. Fuentes federales aseguraron que, la transferencia de reos se debe a una medida de precaución, ya que el líder del cártel, El Marro, será internado en el altiplano, lo que representa un riesgo inminente, que provocaría a su vez la operatividad de la organización desde el interior del Cefereso. ¡Gracias!